Hola, bienvenidos. Bienvenidas todas las personas que se conectan a esta hora y que nos ven a través de la señal de Tele Envigado en nuestro programa institucional Juntos, Sumamos por Envigado. Yo soy Diana Jiménez y hoy hablaremos sobre deporte, educación física, recreación y actividad física. Vamos a hablar sobre experiencias exitosas del Inder Envigado, reactivación y servicios sin barreras. Nuestros invitados hoy son el gerente del Inder Envigado, Alejandro Uribe Rodríguez, el jefe de deportes del instituto, Juan Manuel Cavares Martínez y el coordinador de recreación, Sergio Muñoz. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en Juntos, Sumamos por Envigado. Diana, muchísimas gracias. Un saludo muy especial en nombre de nuestra administración municipal a toda la comunidad envigadeña. Gerente, empecemos por contextualizar un poco cómo han sido los últimos meses para el Inder Envigado. Venimos de pandemia, de cierre de escenarios deportivos, de suspensión de actividades. ¿Qué ha tenido que hacer el Inder para sobrevivir o cómo se ha reinventado el instituto? Bueno Diana, seguimos en pandemia. Han sido momentos un poco complejos desde la oferta del quehacer nuestro. Sin embargo, hemos tenido la capacidad, los instructores, las ludotecarias, todo el equipo humano ha tenido la capacidad de ir leyendo esos momentos y adaptarse. Tuvimos la capacidad de salir con una oferta virtual que nos permitió estar en cada uno de los hogares envigadeños. Y hoy, cuando se dan momentos diferentes, donde se dan momentos de reapertura, seguimos con el componente virtual desde la necesidad de algunos envigadeños, pero también volvimos a ocupar nuestros escenarios deportivos. Bueno, regresamos a las canchas en el 2021. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué nos quedó de todo lo que tuvimos que vivir en ese 2020 con ese cierre de espacios y con esa reinvención? ¿Cuál es el aprendizaje para el Inder Envigado? Bueno, el aprendizaje creo que es de vida para toda la humanidad. Y es que, a pesar de los momentos tan complejos y adversos, siempre va un momento esperanzador y de seguir avanzando. Nosotros, desde los componentes deportivos, de recreación, de actividad física, incluso educación física, tuvimos la capacidad de seguir estando cercanos a los envigadeños, pero obviamente los deportistas anhelan y desean utilizar los escenarios deportivos. Y hoy, bajo algunas metodologías que se ajustaron, pudimos llegar a ellos. Hoy, la salud física, la salud mental de la población son elementos protectores y efectivamente el Inder Envigado tiene que estar ahí. Claro que sí, gerente. Y con la reapertura de los escenarios, volvieron los eventos deportivos. ¿Qué ha pasado con esos eventos? ¿Qué eventos hemos realizado este año? ¿Cómo está ese panorama para los eventos que se han hecho y para los que se vienen? Bueno, precisamente, tuvimos la capacidad incluso de hacer eventos, de hacer actividades en medio de la adversidad, utilizando plataformas virtuales, utilizando todos estos temas de conectividad y redes sociales, pero hoy volvemos a los eventos deportivos al tema competitivo. Hemos tenido entonces Copa Inder Envigado, con alrededor de 10 disciplinas participando, con alrededor de 1.600 deportistas. Hemos tenido la capacidad también de reactivar la Copa Color Volley, que fue una Copa que empezó cuando no había pandemia, se tuvo que suspender y retornar. Y hoy vamos a compartir un poco más adelante la información de la Copa Sin Barreras. Una Copa en un ejercicio de inclusión, supremamente sensible, supremamente social, en un ejercicio de equidad y totalmente donde nos pone a plano a todos los seres humanos. Bueno Alejandro, empezamos segundo semestre. ¿Qué se viene para el Inder Envigado en este segundo semestre? ¿Cuáles son las novedades? ¿Venimos con más torneos, con más copas? ¿Qué noticias hay para los envigadeños? Oh, por supuesto, el Inder imparable. Como dice nuestro alcalde, el doctor Braulio, sin pausa y en el Inder sí que aplica ese lema. Precisamente, venimos ahora a reactivarnos con un tema de juegos metropolitanos, la segunda versión de unos juegos que nacieron en pandemia y que hoy, por su éxito, por su dinamismo a nivel metropolitano, tienen su segunda versión, esta vez con 23 disciplinas deportivas y que va a tener un mensaje muy esperanzador de todo lo que se viene en temas deportivos. Seguirán entonces juegos escolares, seguirán intercolegiados, seguirán eventos departamentales y obviamente este segundo semestre va a cargar, va a estar cargado de mucha energía y mucho dinamismo. Alejandro, infraestructura. Hablemos un poquito de la infraestructura deportiva para los envigadeños. Diana, yo creo que para Envigado, esto es histórico y la noticia nos la ha dado nuestro señor alcalde, la inversión en infraestructura recreo-deportiva no tiene antecedentes. En el polideportivo sur van a haber transformaciones muy grandes, como la construcción de la segunda cancha de bola y playa, vamos a tener parque de parkour en disciplinas de nuevas tendencias y deporte alternativo, parque infantil incluyente y una noticia muy positiva para todos los amantes a la disciplina de natación y es contar con una segunda piscina semiolímpica y una piscina de iniciación y temas de semilleros. Ahí entonces vienen las primeras horas, pero continuamos con las cubiertas de las canchas de tenis de campo. Viene el edificio administrativo del polideportivo sur, igual temas de mantenimiento, infraestructura a nivel polideportivo, pero por fuera vienen también cosas muy grandes, muy positivas, como el templo del básquet, como el centro de entrenamiento en altura para el alto rendimiento, como el cambio de sintética del Dorado, de San Lorenzo, es decir, vienen cosas supremamente grandiosas y en medio de una adversidad como la que vivimos, como esta pandemia que nuestro alcalde esté dando esas noticias, es supremamente extraordinaria. Noticias maravillosas para los ambigadeños. Para cerrar este segmento, gerente, vamos a hacer una invitación a los ambigadeños, a todos aquellos que cada vez no se atreven, que no se levantan de la cama, que no quieren hacer ejercicio, a los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Por supuesto, Diana, una invitación muy especial para toda nuestra comunidad ambigadeña, a que se activen con toda nuestra oferta de recreación, de actividad física, deportiva, que lo hagan a través de nuestras plataformas virtuales, que todavía tenemos la opción, pero también que nos visiten en todos los escenarios deportivos, en todas nuestras ludotecas, que tenemos descentralización de servicios y que no solamente en el Polideportivo Sur hacemos presencia, sino que en todos los escenarios deportivos, en las diferentes zonas, barrios, zona rural, zona urbana, el Inder Envigado siempre tiene su oferta para acompañar a la comunidad. Alejandro, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por contarle a los ambigadeños todo lo que tenemos para ellos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y obviamente a nuestra Administración Municipal, juntos sumamos por Envigado, siempre comprometido con el tema deportivo. Vamos a un corte de comerciales y volvemos. El pasado viernes 23 de julio, el alcalde Braulio Espinosa Márquez, junto a la gestora social Erika Sierra Quiroga, realizaron el primer Consejo de Gobierno Juvenil junto a 56 jóvenes, entre representantes estudiantiles y personeros de las instituciones educativas públicas y privadas de Envigado, con la finalidad de empoderar a los jóvenes de nuestro municipio y fomentar en ellos un liderazgo positivo, teniendo en cuenta que son ellos el futuro de la sociedad. Estuvieron compartiendo con cada uno de mis funcionarios de primer nivel durante toda una jornada de trabajo que realizaron funciones específicas de las dependencias. Hicieron propuestas para el primer festival de juventudes realizado en este gobierno en el marco de las funciones de la Dirección de Juventud en el mes de agosto. Desde Sumemos Familias impulsamos el liderazgo juvenil. Por eso realizamos el primer gabinete juvenil del municipio de Envigado. Una oportunidad donde los jóvenes vinieron a la Alcaldía Municipal, estuvieron con todo el gabinete aprendiendo de sus funciones y de cómo funciona nuestro municipio. Gracias jóvenes por participar. Cada uno de los estudiantes ha tenido un acercamiento con su par o dupla en la Administración Municipal, donde han compartido una jornada y han tomado el rol de cada uno de los miembros del actual gabinete municipal de Juntos Sumamos por Envigado. Conociendo de primera mano las funciones y el quehacer diario. Juntos sumamos por Envigado. La Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango invita a toda la comunidad a participar del Festival Lectores y Escritores Envigado 2021 Viajemos entre Páginas, que se realizará los días 29, 30 y 31 de julio. Un encuentro con las letras que este año tendrá como temática central la imaginación. La actividad que contará con eventos virtuales y presenciales tendrá invitados nacionales e internacionales, entre ellos escritores de gran reconocimiento que permiten explorar diversas maneras de vivir la literatura a través de la música, la plastilina, el activismo ambiental y la ilustración. Desde la Alcaldía de Envigado y Confeonal Contioquia, a través de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango, los invitamos a disfrutar de tres días del Festival de Lectores y Escritores Viajemos entre Páginas. Contaremos con la participación de Juliana Zapata como BookTuber, también tendremos al ilustrador Ibarda Cole, al creador de Se lo Explico con plastilina, Edgar Humberto Álvarez, y al niño ambientalista Francisco Vera, también contaremos con Carolina Zanin y muchos más. Los esperamos. La programación y eventos se puede consultar en el Facebook de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango o en el sitio web biblioteca.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado. Regresamos a Juntos sumamos por Envigado, un espacio en el que hoy hablamos sobre deporte, educación física, recreación, actividad física, en fin, calidad de vida para los envigadeños. En el segmento anterior nos acompañó el gerente del Inder Envigado, Alejandro Uribe Rodríguez. Ahora estamos con Juan Manuel Tavares Martínez, él es el jefe de deportes del Instituto. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Bueno, ya hemos hablado sobre torneos, copas, competencias, virtualidad, infraestructura, un sinfín de noticias maravillosas para los envigadeños. Yo ahora quiero hablar de un proyecto que nos mencionó el gerente del Inder Envigado, pero quiero profundizar en él. Es un proyecto hermoso, cargado de amor, de buena energía, de felicidad, y se llama Sin Barreras. Juan Manuel, yo quiero que le cuentes a los envigadeños en qué consiste ese proyecto, en qué vamos, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, Diana, como tú lo decías, es un proyecto muy bonito, un proyecto muy hermoso, un proyecto donde nuestro gerente de la mano del Plan de Desarrollo Municipal de nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa, es un proyecto donde hemos generado inclusión para la población en situación de discapacidad y otras poblaciones que históricamente no han encontrado en este sector una manera de entrar de manera decidida, en el deporte, en la actividad física, en la educación física, en la recreación. Es un proyecto que arrancó con un festival y con una copa como epicentro, pero que viene cargado de un montón de situaciones y entrenamientos a través de nuestro programa deportivo, de actividad física y recreación. Entrenadores que hace muchísimos años vienen con unas iniciativas individuales, pero que en esta administración lo recogemos en un proyecto para el servicio de toda la comunidad. ¿De dónde nació esta iniciativa? ¿Cómo se crea y cómo nace el proyecto Sin Barreras? Bueno, este proyecto Sin Barreras nace del Plan de Desarrollo de nuestro alcalde. Nuestro alcalde, el doctor Braulio, le apuesta decididamente a la inclusión a toda la población en situación de discapacidad, adulto mayor y otras poblaciones, y nuestro gerente decididamente, a través del apoyo de toda la parte administrativa del INDER, lo convierte en un proyecto. En este proyecto que venimos hablando, donde pasamos de tener históricamente una disciplina deportiva a tener seis disciplinas deportivas en este momento, a tener un carrusel de recreo deportivo y a tener los primeros Juegos Sin Barreras, donde tuvimos alrededor de 13 disciplinas deportivas y donde nos acompañaron deportistas de todo el departamento en nuestro municipio de Envigado. Bueno, entonces sabemos que a nivel municipal y administrativo el proyecto ha tenido una acogida y un apoyo impresionante. Tuvimos una copa Sin Barreras y un festival, además, que también fueron bastante laureados. ¿Cómo lo han tomado nuestros deportistas, nuestros usuarios? ¿Cómo están respondiendo estas poblaciones al proyecto del INDER en Vigado? Diana, te cuento que de la mejor manera. Hace poco nuestro gerente socializó en el Consejo Municipal este hermoso proyecto, donde llevamos la experiencia de los entrenadores y de los participantes de estos primeros Juegos Sin Barreras, y creo que fue algo emotivo, algo muy hermoso, que nunca se había visto. Yo creo que nos atrevemos a decir que en todo Colombia, porque este tipo de iniciativas a nivel municipal son pocas. Nosotros hemos participado históricamente en juegos departamentales, allí hemos participado en más o menos dos disciplinas deportivas, pero que se haya visto un evento de esta magnitud en un municipio de nuestro país, yo creo que es la primera, por eso lo llamamos los primeros Juegos Sin Barreras, 13 deportes, donde tuvimos tres días cargados de deporte, de actividad física, recreación, con una apertura, con unos juegos recreativos para todas estas personas. Entonces yo creo que en el Consejo nuestro gerente lo expuso de la mejor manera, los concejales quedaron muy contentos con este proyecto y yo creo que fue una iniciativa muy bonita y que vamos a seguir para adelante con ella en esta administración. Juan, una experiencia. Yo escuché que vinieron deportistas de otros departamentos, de otras ciudades lejanas al municipio de Envigado y que se estuvieron entrenando con nosotros a través de la virtualidad y llegaron a la Copa Sin Barreras a hacer presencia. Cuéntanos cómo fue eso, quiénes vinieron, de dónde vinieron, cómo fueron las competencias. Bueno, como nuestro gerente lo anticipó y se los contó ahora, cuando todo el tema de la pandemia estaba fuerte en nuestro municipio, logramos salir con nuestra oferta a través de la virtualidad y ahí empezó ese ejercicio. Nuestros entrenadores, para poner ese caso muy bonito, nuestro entrenador Pedro de Taekwondo, tuvo unos participantes desde Ipiales. Ellos venían entrenando a través de la virtualidad y se materializó su llegada en esta primera Copa Sin Barreras a nuestro municipio. Ya los pudimos ver presencialmente compitiendo, una experiencia muy bonita. Entrenaron a través de la virtualidad todo este tiempo y sus logros deportivos se vieron en los primeros Juegos Sin Barreras. Juan Manuel, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanto va a crecer Sin Barreras? ¿Cuáles son las expectativas de este proyecto? Bueno, yo creo que ya hemos cumplido una expectativa muy grande, pero como el nombre lo dice, no tenemos barreras. Estamos sin barreras en este proyecto. Lo hemos hablado con el gerente y con el alcalde. Es un proyecto que no tiene, tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque es un proyecto que todos los días, todos los años va a ir creciendo. Así como te contaba, pasamos de tener una disciplina deportiva a tener seis y la expectativa año tras año es seguir ampliando, seguir ampliándonos a todos los componentes que tiene el instituto, más deporte, más recreación, más actividad física, nuestros instructores de educación física, que también es otra parte importante que impactan en las instituciones públicas de nuestro municipio. Entonces es un proyecto que no tiene límites, pero que en esta administración creo que al término de la administración del doctor Braulio vamos a tener una capacidad de mostrar muchísima oferta institucional. Bueno, vamos a invitar entonces a los envigadeños, a estas poblaciones con unas capacidades diferentes para que nos acompañen en el proyecto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Quién puede participar? ¿A dónde se puede inscribir? Invitemos a la comunidad. Bueno, invitamos a toda la comunidad de nuestro municipio envigado para que a través de nuestras redes sociales conozcan de la oferta institucional que tenemos en deporte convencional, en deporte adaptado, en actividad física, en educación física y en recreación. Allí podrán visualizar todo lo que tenemos para ustedes. Nos pueden también contactar en el 448-2098. Ahí están todas nuestras extensiones del instituto donde les podemos dar mayor información y en nuestra página web www.inderenvigado.gov.co. Así es, no olvidemos tampoco las redes sociales del Inderenvigado. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y estamos estrenando TikTok. En cualquiera de nuestras redes sociales nos encuentran como arroba inderenvigado. Voy a despedir este segmento, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comerciales y volvemos con recreación. El pasado viernes 23 de julio el alcalde Braulio Espinosa Márquez junto a la gestora social Erika Sierra Quiroga realizaron el primer consejo de gobierno juvenil junto a 56 jóvenes entre representantes estudiantiles y personeros de las instituciones educativas públicas y privadas de Envigado con la finalidad de empoderar a los jóvenes de nuestro municipio y fomentar en ellos un liderazgo positivo, teniendo en cuenta que son ellos el futuro de la sociedad. Estuvieron compartiendo con cada uno de mis funcionarios de primer nivel durante toda una jornada de trabajo que realizaron funciones específicas de las dependencias. Hicieron propuestas para el primer festival de juventudes realizado en este gobierno en el marco de las funciones de la dirección de juventud en el mes de agosto. Desde Sumemos Familias impulsamos el liderazgo juvenil. Por eso realizamos el primer gabinete juvenil del municipio de Envigado. Una oportunidad donde los jóvenes vinieron a la alcaldía municipal, estuvieron con todo el gabinete aprendiendo de sus funciones y de cómo funciona nuestro municipio. Gracias jóvenes por participar. Cada uno de los estudiantes ha tenido un acercamiento con su par o dupla en la administración municipal, donde han compartido una jornada y han tomado el rol de cada uno de los miembros del actual gabinete municipal de Juntos Sumamos por Envigado, conociendo de primera mano las funciones y el quehacer diario. Juntos Sumamos por Envigado. La Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango invita a toda la comunidad a participar del Festival Lectores y Escritores Envigado 2021 Viajemos entre Páginas, que se realizará los días 29, 30 y 31 de julio, un encuentro con las letras que este año tendrá como temática central la imaginación. La actividad que contará con eventos virtuales y presenciales tendrá invitados nacionales e internacionales, entre ellos escritores de gran reconocimiento que permiten explorar diversas maneras de vivir la literatura a través de la música, la plastilina, el activismo ambiental y la ilustración. Desde la Alcaldía de Envigado y Confenalco, Antioquia, a través de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango, los invitamos a disfrutar de tres días del Festival de Lectores y Escritores Viajemos entre Páginas. Contaremos con la participación de Juliana Zapata como Booktuber, también tendremos al ilustrador Ibarda Cole, al creador de Se lo Explico con plastilina Edgar Humberto Álvarez y al niño ambientalista Francisco Vera, también contaremos con Carolina Zanín y muchos más. Los esperamos. La programación y eventos se puede consultar en el Facebook de la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Bora Arango o en el sitio web biblioteca.envigado.gov.co. Juntos sumamos por Envigado. Regresamos a Juntos Sumamos por Envigado. Hoy con el Inder Envigado, el Instituto de Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física de los envigadeños. Hemos hablado mucho de deportes, de la Copa Sin Barreras y ahora venimos con recreación. Está con nosotros Sergio Andrés Muñoz Palacio, el coordinador de recreación del Inder Envigado, porque el sano esparcimiento también es objetivo del instituto. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Diana. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, al grano. Vamos a hablar de recreación. ¿Cuál es la oferta? ¿Qué es lo que tiene el Inder Envigado? No sé si es solo para los más pequeños o también para los adultos frente a recreación. Bueno, para este segundo semestre, el Inder viene con un programa que se llama El Inder Llega a tu Zona, en el cual vamos a intervenir en todas las zonas del municipio, incluyendo las rurales. Vamos a llegar a la comunidad con actividad recreativa, inflables, actividad deportiva, actividad física y vamos a tener también el acompañamiento de los profesionales de la salud, el médico, el nutricionista, el psicólogo, el fisioterapeuta y la odontóloga del Inder, quienes van a estar compartiendo también con todos los que participen de la actividad. Bueno, y esta actividad recreativa, El Inder Llega a tu Zona. ¿Solo para niños y niñas, también para jóvenes, para adultos, quienes pueden participar de estas actividades? No, no. La actividad está programada para todas las familias envigadeñas. La idea es que desde el más chico hasta el más grande participe y nos acompañen, porque para cada uno de ellos hay diferentes actividades. Bueno, qué chévere. ¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿De dónde surge la idea? Bueno, el programa siempre ha venido desarrollándose en el instituto, solo que anteriormente lo llamábamos actividad barrial. Gracias a la experiencia que se tuvo el año pasado por pandemia con las actividades, cuando pudimos retornar a la presencialidad, las actividades recreativas que hacíamos en las unidades residenciales, decidimos darle un nombre más llamativo y lo decidimos llamar de esta manera, El Inder Llega a tu Zona. Ya empezamos. El domingo anterior tuvimos la primera actividad en la Zona 8, la realizamos en la ciclovía. Ya la próxima actividad que viene es para la Zona 9 y la idea es que dentro de la zona seleccionamos un escenario, un espacio, el más apropiado, para llevar toda la oferta institucional. Bueno, ¿qué pasa si yo vivo en la Zona 7 y quiero que el Inder Envigado llegue a mi zona? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero tienen que estar todos muy pendientes de las redes sociales, porque ahí vamos a montar toda la programación, entonces ya tenemos un cronograma ya elaborado donde vamos a estar durante el resto del semestre en las diferentes zonas, entonces es que estén pendientes, miren la programación cuando le corresponde a la zona y nos acompañen en el lugar donde está estipulada para la actividad. Perfecto. ¿Hay programación entonces para todas las zonas? ¿No vamos a dejar por fuera a ningún envigadeño o a ningún sector del municipio? Ninguna zona se va a quedar sin actividad, vamos a estar en Perico, Pantanillo, Palmas y en las diferentes zonas acá abajo en la zona centro. Sergio, ¿se requiere alguna inscripción o cualquier persona solamente llega al lugar donde está la actividad? Bueno, no, la idea es que las personas ingresen a la página y llenen, hagan el registro de usuario como en todas las actividades que estamos realizando ya dentro del instituto y simplemente asisten a la hora y el lugar que se programa para que nos acompañen y participen. Bueno, esto es muy importante. Cualquier envigadeño que quiera participar de la oferta del Inder Envigado debe hacer un preregistro, por llamarlo así, en la página web del instituto. El sitio es www.inderenvigado.gov.co Entonces, deporte, recreación, un curso, lo que sea. Siempre debemos hacer ese registro de usuarios en el sitio web del instituto. Diana, y recuerden que ese registro solamente se hace una sola vez. Si por algún motivo, dentro de algún otro servicio que presta el instituto, ya hicieron el registro, para los próximos no es necesario repetirlo. Perfecto, el registro debe realizarse un día antes de la actividad. Muy importante, si se realiza el mismo día, no alcanza a cargar, entonces no aparece registrado. Un día antes de inscribirse, de venir a matricularse a un curso, o el día anterior a la actividad recreativa, entonces ingresamos al sitio web del Inder Envigado y hacemos el registro de usuarios. Sergio, requisitos, los menores deben ir acompañados de un adulto, o qué edades, quiénes deben ir acompañados por un acudiente. La idea es que los más pequeños vayan acompañados de toda la familia, porque la actividad va enfocada en toda la familia. Perfecto. Bueno, más allá del Inder Envigado llega a tu zona, esa oferta recreativa que tenemos, ¿qué más ofrecemos? ¿Ludotecas? ¿Qué tenemos para la comunidad? Bueno, ya se reactivaron, como lo decías, la oferta de las ludotecas. También ya reactivamos nuevamente con el programa de caminatas. Y para el mes de agosto venimos con el programa de Festival de Cometas, que volvemos otra vez desde lo presencial. Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa, esta actividad de cometas? Bueno, el Festival de Cometas se ha venido ya realizando año tras año. El año pasado, por obvias razones, por pandemia, tuvimos un festival diferente de la virtualidad, pero ya este año nos dan la oportunidad de retornar a la presencialidad, donde vamos a estar en la pista Los Almendros, realizando todo lo que es el Festival de Cometas. Las personas que son gomosas de este implemento y les gusta el cuento del vuelo de la cometa, los invitamos para que se programen. La actividad es para el domingo 23 de agosto. Y la idea es que vayan, nos acompañen, se inscriban y participen de las diferentes categorías que tenemos en vuelo lejano, en artesanal, figura al imán y todo ese tipo de actividades. Bueno, la oferta recreativa en el municipio de Envigado también está maravillosa para que todos se antojen, para que no dejen de acompañarnos. Creo que nadie tiene que quedarse en su casa con la gran oferta que tiene el Inder Envigado para los envigadeños. Recordemos entonces las redes sociales del Inder Envigado, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y ahora TikTok. Nos pueden encontrar como arroba Inder Envigado. A través de las redes sociales pueden conocer toda la oferta que tenemos para ustedes, dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus peticiones, quejas y por supuesto felicitaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Juntos Sumamos por Envigado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!